Hola a todos y bienvenidos a mis orquídeas. En vídeo anterior de hace unos 4 meses realizábamos ejercicio de la terapia de botella para tratar de enraizar y recuperar un pequeño pseudovulvo de catacetum sin raíces. Pues bien, han pasado unos 4 meses aproximadamente y la transparencia de la botella nos deja ver que hemos obtenido buenos resultados. La humedad en las paredes de la botella nos comprueba cómo es que funciona ese microclima allí adentro. Y es que es eso precisamente lo que se busca con este ejercicio. El corte de la botella lo habíamos sellado con cinta, así que ahora vamos a retirarla para poder mirar al interior directamente y que veamos todos lo que ocurrió allí adentro. Muy bien, logramos acceso al interior y podemos observar varias cosas interesantes. Una de ellas es que el pseudovulvo desarrolló una planta nueva a partir de una yemita en su dorso, lo cual nos indica que la planta puede retoñar por cualquier parte y no sólo desde la base de los pseudovulvos como se ve de forma natural. La nueva planta tiene 5 buenas raíces de más de 5 centímetros y dos hojas grandes y dos hojitas más pequeñas y en general se ve muy saludable. Incluso el pseudovulvo que al inicio estaba arrugadito ahora se puede ver más hidratado y gordito. Para plantar esta nueva planta voy a usar el macetero para orquídeas hecho con botella de refresco y así mismo el sustrato usual para orquídeas compuesto de pinopátula, carbón y fibra de coco. Vamos procediendo a sustraer el catacetum del fondo de la botella, cosa que haremos con cuidado de no dañar alguna raíz, ya que la planta se aferró a los trozos de pino que se le habían puesto allí adentro como base. De modo que para no arruinar raíces lo sacamos con todo y así mismo lo pondremos en la maceta. Vamos agregando sustrato a la maceta hasta que logre tener la altura adecuada antes de poner allí la planta, luego depositamos allí nuestro catacetum y rodeamos con más sustrato para darle firmeza y que no se mueva de su sitio. Ahora que la planta estará fuera de la botella tendrá mucha menos humedad, estará expuesta a las corrientes de aire y a otros elementos, así que debemos estar muy atentos en controlar la humedad, la luminosidad y protegerla de las corrientes excesivas de aire, por lo menos hasta que se aclimate, se acostumbre a su nuevo ambiente y se ponga mucho más robusta. Podemos regar un poco el sustrato de inmediato, gracias a que la planta no sufrió ningún tipo de corte y de esta forma ir igualando las condiciones de humedad que tuvo en la terapia de botella. Bueno amigos, finalizar diciéndoles que se pueden obtener muy buenos resultados con la terapia de botella para recuperar plantas que tengamos en peligro y sin raíces. No olvides comentar para que me dejes conocer tu opinión acerca de esta técnica. Tampoco te olvides de suscribirte para que puedas enterarte cada vez que subamos nuevos videos. Muchas gracias por ver y nos veremos pronto.